Este es el celular de Paco El día de hoy estamos entre Humo y espuma El podcast que durará mientras dure la cerveza Y se supone que cigarros Pero hoy estamos Fuera de humo Hoy solamente estaremos entre espuma Exactamente En mi caso entre jugos Suena como una fiesta El día de hoy tenemos A la dibujante de furroscóticos porno Y si no también Presten Tenemos a La historia más cagada que contaba En un Uber Taquito Y finalmente La que está acá atrás Mi gender vender más enano Más enano Val El día de hoy pues estamos aquí reunidos Para hablar de la palabra de nuestro señor Jesucristo O no Ya van a ser ahorita en unos días Que va a hablar de las tradiciones cristianas Que nos llevan en esta navidad Por ejemplo Todo mundo sabe que Santa Claus No Ok El tema de hoy pues obviamente es navidad Tenemos una cenita navideña Porque pues canibalismo Tenemos unos No vamos a tener cena navideña Como los japoneses Con el KFC Pero al menos con unos buenos tacos ¿Esos no eran los negros? Ellos no comen Bueno comen verga Pero no comen Tampoco Está toda leprosa ¿What? Ay primero que nada ¿Cómo están? Ya tiene rato que no los vemos Es la primera vez que hacemos un en vivo ¿Cuánto? Hace unos ¿Seis meses? Sí Tiene casi seis meses Que hacemos un en vivo O sea de en vivo o en persona Pues sí Ya sé Hemos hecho varios en vivos Pero tú has estado Pero en persona Ah no en persona Ajá Yo sé Todos O sea No he podido estar en los en vivos pasados Por cuestiones Ah caray Por lo de la uni Cositas así Es que ser adultos Es que ya somos adultos Somos adultos No 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 Iba a decir adultos responsables Pero ya no 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 Como era Soy adulto independiente Con gustos Muy de mentes Sí Sí Adulto independiente Sí Este Y pues vamos a estar platicando de la navidad De cómo hemos vivido las navidades Y pues creo que sí lo platicamos anteriormente Así que veremos Siempre es el calcetín o el calzón de regalo Siempre Sí Lo que ha dicho Muy bien A mi hija más me ha regalado un calzón ¿Qué? ¿Qué? De navidad nunca me ha regalado calzones pero calcetín ¡No! ¡Trajimos uno comestible! ¿Qué onda Perla? ¡Sery! ¡Despera lo que traes abajo el pata! ¿Qué onda Perla? ¿Qué onda Perlita? ¿Cómo estás? Es amiga mía Saluden banda Dice que a mí tampoco me ha regalado calzones de navidad ¡No mames! Es el mejor regalo Es el mejor regalo Sobre todo Es cierto si son de abuelita ¡Ay no mames! O sea por ejemplo ¿Qué sentiría? Bien gracias Es neta O sea ¿Qué sentirían por ejemplo Si por ejemplo Su papá de regalo de navidad Dice que no nos hicimos Le regalan una tanga ¿Mi papá? Me dieron en mis 15 años wey Yo hasta la fecha me muero Y que te diga Yo creo que se te vería muy bien No mames Que sea la poca que sea Que sea la denuncia Que sea la denuncia Que no destile Ok que den las comestibles Mordida Mordida Tu jefe el primero ¿Por qué? Cuando tú vas primis Yo voy primis No mames El que compra aquí está ¡Hola! ¿Por qué? Este no lo voy a escuchar Yo ese wey Yo ese Ay Pero si o sea Yo por ejemplo Creo que el regalo más cagado Ahorita que estoy pensando A grandes rasgos Ha sido el hecho Que en una ocasión Me regalaron El mismo suéter Que me acababan de regalar Dos veces O sea dos familiares diferentes Me regalaron exactamente El mismo suéter ¿Por qué? Ese suéter Ni siquiera lo había visto Que me había llamado atención No me gustó Pero me dieron Exactamente el mismo Dos veces ¿Les recordó a ti? ¿A tu personalidad? Sí, yo creo Puede ser Ahora te regalamos un pepinillo Y podemos decir Espera Eso quiere decir Eso quiere decir Que si no me gustó Eso quiere decir Que si no me gustó El suéter Quiere decir Que no me gustaba A mí Bueno sí De hecho es curioso Pero sí es cierto Hubo un análisis psicológico Hace años atrás De que justamente Había más suicidios En Navidad Sí De hecho Si no era Navidad Era el chamalentín Pues es que es lo más normal O sea Tiene todo el sentido ¿En qué aspecto? Pues normalmente Cuando estás Este En fechas navideñas En fechas De esto Estás buscando Más que nada La propaganda De esta Navidad Pásala con la gente Que más amas ¿Y quién amó? Con tu familia No me ama A mí mismo De regalo Me autorregaló Una Glock ¿Cómo eres tú? Me iba a quedar En cámara ¡Esto! Mañana el video De Dross Este Siete Stimbers Que han muerto En cámara Número cinco Oye De hecho Si yo me llegara A morir en cámara La dieta Yo pediría Mil veces Antes de que ¡Corten! ¡Corten! No, no, no Sigan el programa Con mi cuerpo inerta Ya Ya después Bueno Nos pedimos Hacen como Wickersham Bar Y me levantan Me dijo ¡No! ¡Qué navideño Suena esto! Sí, sí, claro Súper navideño No mames O sea Nos tenemos que sentir Orgullosos Por el hecho De que tu cadáver Se ve ahí Bien navideño En plan de ¡Pinito navideño! ¡Recuerda pues! Y entonces ¿Qué van a comer En navideño? ¡Los otros Nos acaba de llegar La cena! Así de ¿Y qué? ¿Qué pidieron Para navidad? ¿Y el chiste? ¿Qué es? Esa es mi cenita Así de Allí está Chicos Chicos Acompáñenos Al en vivo Estoy avisando En instagram Estamos aquí ¿Me estás grabando? Está grabando Estamos en el en vivo Me encanta Ahora sí estoy grabando Chicos Estamos avisando Que en instagram Ya estamos en vivo Es el especial De navidad Con el MPQND Así que Tienes una vuelta Por acá Eso nunca se hace banda Esto es de huevones No importa A la gente le gusta saber Qué está pasando En el momento No somos noticieros Mira ¿Qué prefieres? ¿Pan caliente O pan frío? Eso es una Es un pan duro Y yo de Chicos Estamos avisando No Lo que me encanta Es que se repite Y se queda en plan De Estamos viendo Ahora mismo Dejado una y otra vez Ahí está Ahí está Ya, ya, ya Bueno ¿Quién quiere comer Cenita navideña? Yo A ver Me encanta Porque esta es la presentación De navidad Y a ver Muestran al público La cenita navideña Ah Esta es la cena navideña Patrocinada Por algún viejito Nos vio muertos de hambre Le tengo lástima Bueno A ellos Porque a mí no me vio Si no No se les hubiera dado Una pregunta ¿Cuál es la comida ¿Han tenido alguna comida navideña Donde han dicho Es como que Güey La verdad Nada de aquí Quiero comer Todo se ve que se va a culero Güey Yo siempre que voy a comer En casa de mi abuela Jamás me gusta la comida navideña ¿En serio? Cocina bien culero ¿Y si lo estás viendo culero? Tú por favor Por favor Por favor Quiero pedir una cara Me gusta la comida de Sandbox Pero mi abuela Tenía tan agregada La costumbre De que siempre 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 Para navidad Compraba comida de Sandbox Y por extra Que suena Pareciera Que los de Sandbox Le caga a la madre Cocinar En estas fechas Y cocinan Del culo Bueno Creo que cualquier persona Que le hagas Trabaja en navidad Cocinaría de culo Güey Si Ya Su madre Y te escupiría la comida Así Maldita Que disfruta Con su familia Cualquier parecido Con el grillo Es pura Mera coincidencia Cualquier parecido Con cualquier Trabajador latinoamericano Es pura coincidencia No me ames Si Yo no soporto La comida de Sandbox Al menos No en navidad Porque si Las enchiladas Están riquísimas Así Pero Por algún motivo Cuando son En fechas Norideñas Así que las pidas A ellos Quiero esto O sea Si van a ganar Una en la nota Pero al mismo tiempo Vas a ganar una mentada De madre hecha y derecha Así de Así no se puede Yo quería comida No una mentada De madre Ni la escupida Ni los velos De doña Tota Mi mamá compra La comida hecha Güey O sea Es que Es que si Comprar comida hecha Es muchísimo mejor Ey Muchísimas gracias Este Gracias 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 Me da el riso Porque ella Es literalmente Mi amiga Que Más pendejadas Me ha visto hasta ahora Desde que estoy en los eventos Anime Luego se queda en plan Vale Me sorprende que siga el caliente Ajá yo pensé que Estaba hablando de mi amiga ¿Qué tiene que ver mi amiga Con Pues tal vez sigue caliente No yo solo dije el comentario A mí misma Por Dios mío Taco no puedo sorprender Que sigue caliente Anexo taco A esta A este podcast Su madre El taco del taco Sigue caliente Uy ya podemos saber Cómo trae la Desafortunadamente Todavía no En este momento No Todavía no Glaciado Ay no Ahorita me dieron Este mensaje Desde que ya Entonces sí Que pasa mañana temprano Este Pongan las pichas noticias Antes se los suplico Bueno pero por ejemplo Ahí ¿Pusiste la salsa en mi En mi En mi vaso No 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 Lo que me encanta No pero tiene aguita Por primera vez nos movemos En este twitch Ah sí 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 Tenemos piernas Y caminamos Sí 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 O sea no solamente Soy medio torso No soy medio torso No solamente somos medios torsos No solamente me quedan por mis tetas Bueno hagamos un brindis navideño Antes de comer ¿no? ¿Tiene tetas? Tengo tetas Es cierto Estás bien plana Eres bien planusqui Ya todos Todos bien Bueno Bueno vamos a desear amor y prosperidad Ay ajá Paz en África Ajá No Comida en Asia Ajá Ajá Es que taco dijo Bueno vamos a ser un poquito antes de comer Ajá 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 A ver A ver A ver Seamos realistas Deseos reales Deseos reales Eso de la paz mundial Pues seamos realistas Eso es lo que menos queda el mundo Sí Si hubiera paz en el mundo Todo el mundo ya hubiera planeado lo suficiente Como para decir Este Ya párenle este pedo O si hubieran Dreamlos bienvenido O sea Nadie quiere paz en el mundo Eso es dinero Dinero mueve el mundo Y si no hay dinero Pues valimos pito Eso quiere decir Bombardea en África Jajaja Traduzco Shari está diciendo Bombardea en África No No le hagan caso No nadie está diciendo eso No 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 Estamos diciendo que bombardea en Haití No Los haitianos No ¿Quién va a chambiar para Haití? Lo que me encanta Es que ellos Están poniendo Palabras Que no van con lo que digo Dreamlos Si no hay dinero No hay bombas Si no hay bombas No hay guerra Y sin guerra No hay dinero Es parte del ciclo Es el ciclo Sin fin Me están diciendo Que las guerras Se vuelve a todos ¿No viste a Haití Encargando la bomba nuclear Así como Presentando al Estados Unidos Aunque estemos Yo vi al Rey León bien ¿Qué clase de Rey León vieron ustedes? Hitler Deshonra Destierro Deshonra Desgracia Creo que hemos dicho Al menos en el transcurso De los 13 minutos Que llevamos en vivo Como 30 comentarios Como 30 comentarios Que podrían ser Que tiran del stream Bueno Si no banean A las viejas Con tetas Nosotros diciendo Groserías Y penejadas Y media Y seguimos de pie Si ya banearon Dos canales Que nos banea el otro ¿Cuál es el pedo? ¿Cuántas de Gmail? Un putero No cabrón Pues te tienes que registrar Con una cuenta ¿No? Pues ahí está Sí, sí, sí Bueno Antes de que nos tiren Esta madre Estábamos hablando De cenas navideñas O sea, por ejemplo Alguna cena Que ustedes recuerden Algo así como curioso Ya Shari con todo Lo de Samuels Ajá Todos los años ¿Tú? ¿De qué historia Había acabado de la navideña? ¿Tú te acuerdas De alguna cena De la navideña Que hemos tenido? Todas las que involucraban Ir a casa de mi abuelita De parte de mi papá Uy Es que está de la chingada Cuando todos tienen Que llevar algo Y cocinan de la chingada Ajá Y es como que Tu comida está rica Y la de ellas Es como que Súper seca la carne ¿Cuándo fue que dieron Taquitos de frijol Con tomate? No mames ¿Cuándo fue? Yo recuerdo Como una fecha Que llevan taquitos de frijol Con tomate Una puta chiapas O al menos si no Una vez que me estaba Cuidado mi abuelo Me recordó la escena De Forrest Gump A esto Llega más tormenta Es casi casi wey Aquí en Veracruz Pues la verdad La gran mayoría de escena Son Como que en Veracruz No cena Coctel de camarón Le ponemos Le ponemos Canela Para que sea navideño Ah Y manzana ¿Al camarón? ¡Qué asco! Para que sea navideño Camarón a la manzana Comemos Jaiba El pavo relleno de jaiba A la A la quemarla Nada Jaiba relleno de pavo Jaiba relleno Es una jaiba Que desde muy chiquita Salió comer pavo Pero ya sabe a pavo Ya sabe a pavo No Sabes que me cabrona Pero no habla de la manzita Yo por ejemplo Tengo a mi hermano Que a huevo Come nuggets Siempre en Chedragui Quitan el pollo Para atascar siempre de pavo Época navideña Es de ley Ir a Sam's Club Porque Chedragui Se rellena de pavo Literalmente ¿Ah, sí? Sí O sea Quitan pollo Quitan nuggets Dejan Solo pavo Puro pavo ¿Pero por qué no es nuggets a pavo? Es que a mi hermano no le gusta A Andy No le gusta El pavo Le gustan los nuggets Siempre todos los días come nuggets ¿Quién come nuggets todos los días? Andy ¿Qué conocía a su hermano? Andy No Jorge Él vive el sueño de un niño de 5 años Jorge no come Nada sólido Ya al fin ya está comiendo ¿Sí? Ya ¡Eso, Andy! De hecho, sí Después de algún montón de estrés Y ya pronto Próximamente ya se va a mudar Felicidades Saludos Ya va a ser su vida de casado No, todavía no De casado no Pero al menos ya están planeando vivir juntos De juntados Eso es un avance Eso es un avance Un gran avance Val, ¿quieres piquito de gallo? Lo mejor de los nuggets es el sabor a hueso, sangre y cartielago Claramente Empanizado Y también a pico de gallinas Ay, mijito ¿No sabes de lo que también está hecha la salchicha? No No, yo tuve jamón El jamón y el jamón sobre Bueno, el jamón supone que es de pierna, ¿no? No No, debe ser el jamón serrano ¿El sierrano? Ajá El jamón es Martillazo en el ano ¡Salchicha! Martillazo en el ano Y las salchichas son lo mismo, pero en diferentes aplicaciones Ah, cabrón, ¿en serio? ¿En serio? Una es plana y otra es gorda porque ya comió Una bien embutida y la otra bien aplastada Y por ejemplo, ahorita De regalos Ajá En estas navidades O sea, sin spoilear No Por ejemplo, tienen O sea, tienen cosas así como de regalos pendejos O sea, como que Nunca olvidaré al perrito que me dio taquito Ni yo me acuerdo Vean la repetición ¿Cuándo te di de perrito? El perrito con almohadita Te regaló su perrito en almohada Que muren el perrito y ella tenía una almohada Ya, 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 ya Chicos, por eso este no debe existir Ah, no es el otro formato Ay, pero ¿Cómo regalos cagados? Por ejemplo, yo el año pasado A Vale Le di una Una manta No, el año antepasado ¿El año antepasado? ¿Qué te di el año antepasado? No me acuerdo ¡Eres un mal hermano! El año antepasado Le regalé lo que es una manta De tortilla O por ejemplo, regalos así como De que yo recuerdo de que con una pareja Estaba viendo mucho ahí zombie Y le mandé a hacer un cerebro De pastel, un pastel de cerebro En navidad Ajá Y brisas ¿Le paga la salsa? Por ahí voy a estar juntos Es obvio Es obvio Creo que el regalo más imbécil e inútil Que me han dado fue el año pasado Exacto Que me regaló mi abuela No, el año antepasado que me regaló mi abuelita Un perfume maja Pero así bien pendejo y estúpido Así en una bolsa transparente Y luego me lo encontré en el tutorial Y costaba 50 baros Están como los perfumes de Hello Kitty Que venden a la tienda ¡Hala! ¡Qué culero! Huele a esos perfumes Huele a culo, güey Ya ven la nueva tienda que está dado el foro ¡Era! Está chida Sí, yo ahí compro varias cosas de... De... De acuerdo Pero, 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 ¿te acuerdas? Pero, 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 ¿te acuerdas? ¿De acuerdo? Nada Creo que el regalo más pendejo Nada más más pendejo que me han dado Fue que un tío se le ocurrió la grandísima idea de regalarme condones Y yo tenía solamente 10 años, güey ¿Qué? Creo que fue el regalo más pendejo Y me... ¡Que lo estrené! ¡Que lo estrené! No, espérate ¡Que lo estrené! No, eso no fue lo peor Me dijo Hija Tienes 10 años Ya pronto conocerás lo que es el sexo Y veo que mi papá al sol a ceja Se quedó en plan de ¿Es neta que le vas a regalar esto a la niña? Dice Es que tú no sabes Que luego a los 12 años Ya están casadas Y la chingada ¡Hala mierda! Estamos en un rancho ¡No! Le dice ¡A mi hija la cambiaron por 3 vacas! ¡No, no, no! Le dice a mi papá Dame tus condones Te doy 200 pesos Y yo ¿Y para qué sirve el papá? Para pendejadas, güey ¡Dámelos! Y le dice ¿Qué no ves que son especiales? No, peor Eran drollas, güey Para pito de negro, güey ¡Guau! Un condón azul Esa No, yo sí Ya cuando ¡Eh, chicles de fresa! No, yo cuando Yo empecé la secundaria Y empecé a leer Todo lo de los condones Y todo eso de la clase De De ¡Ah! Con que esto me dio Mi tío Pinche imbécil Pendejo Yo sí De pinche imbécil Debió dármelo a los 15 ¿Son caros? ¡No! Los drollas, sí Me parece divertido Los drollas Que muchas veces Yo me desaparezco Durante ocho meses Y luego vuelvo acá ¿Cómo si nada? Tu papá quería probarlos Con tu mamá ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, tu culeras Y con dos Tienes ya parido ¿Qué tal? Puede tener más Es de pedo, güey Por eso con dos Dice Tu papá quería probarlos Con tu mamá Sí Mira, güey No sé si con mi mamá Porque sigo en duda Pero de que me dio 200 pesos Me dio 200 pesos Sí, lo disfruté mucho Sí Mira, no olvidemos lo importante Los 200 pesos Sí ¿Quién eres el tonto? O sea, tú eres chiquita Y tú piensas que ¿Qué mierda es esto? ¿Para qué me sirve? Y luego te piensas No, mamá me van a ver de sexo Y dices ¿200 pesos? ¿Por qué diablos? En 2005 te alcanzaba Como para 20 30 paquetes de papas O sea, estoy tratando De sacar en la cuenta 200 pesos en condones Entonces técnicamente Si eran troyas Entonces en 2005 Le alcanzaba todo Como para el vato ¿Te lo pagó a cuatro veces Ese precio? ¿A poco más? Más O sea, creo que los troyas Estaban como unos 30 30 y algo vanos No, mamá No creo que estuviera En aquella época A ver Vamos a investigar Busca No, no, no Los troyas Quieren investigar Este pedo Pongámoslo A prueba Aquí somos Un canal de ciencia Ok, taco Ponte en cuatro Por la ciencia Solo si tú me lo pides Shari Todo para la embarrada Todo para la embarrada Que me dé Una embarrada De panela Mira, para traer Embarrado algo En la concha Uy Oye Siempre Sales con la mamá De la concha Tu secreto Era eso Es que tenías que buscar Panela Para que te embarraran Una panela Para tener la concha Embarrada Probablemente No, mamá ¿Seguimos otra vez Con la de la concha Peluda? No ¿Cómo está La concha Glaciada? Maldita sea Por mí te cae El chari Por mí Estuviera Lo desocupado Hola Andy Hola Andy Un saludo A ver Si tuvieras que elegir Concha rellena Concha glaciana O rellena De chocolate No, la pregunta Del millón es ¿Por qué estamos Hablando de conchas En putas navidades? Porque se hace La rosca de reyes Porque No necesita Amor navideño No, no, no Lo peor La rosca de reyes No sé ustedes Pero el dulcecito Que le agregan a la rosca Nunca me ha gustado Para nada Estás bromeando Está delicioso Las tiritas De color Las tiritas Las tiritas De las roscas de reyes Están asquerosas Es delicioso Eres psicopata Eres mecrito Para comérmelas No mames Estoy en la casa De los psicopatas Yo las quito Para comérmelas Y luego tiro a la basura Para comérmelas Yo de la rosca La única parte Que comen la azucarada ¿Neta? Te gusta la azucarada Sí Te gusta la azucarada Es neta No, no, no Yo así de En plan de No, no quiero No me gusta De hecho Es uno de los pocos panes Que me niego A comer No, no me atrae No, no me gusta Llega un momento En que la rosca Se me hace tosca No me La rosca se me hace tosca Sí, güey Como que es uno de esos panes Como cuando tragas bolillo O duro Así Así de me siento Nunca me ha gustado Así la rosca Soy mamona Pero en esos aspectos De los panes Y demás A mí no me gusta el pan ¿Qué opinan de las variaciones culinarias? Como la ¿Cómo se llama? La rosca muerta Como la rosca muerta Es una rosca de reyes Con un pan de muerto En medio ¿A quién se le ocurrió esa mamá? Tal cual Imagino una rosca Ladrando así Y en medio Un pancito de muerto Sí, yo también Y en mi mente ¿Quién se le ocurrió esa grandísima mamá? A él Yo nunca la he visto A él No Es como los gringos Cuando inventaron las hamburguesas Con el pan de donas Dios bendito Yo no sé quién fue el infeliz Gordo desgraciado Estoy seguro que era un marihuana Estoy completamente seguro Que tenía que ser un marihuana Sí Yo también fui un marihuana ¿Por qué? Porque cuando estás bien marihuana Siempre estás buscando monchis O sea Que se te atraviese Ajá O sea los marihuanos Son las personas Que hacen combinaciones De comidas más raras ¿Que son embaraceras O qué putas? Sí Básicamente O sea Los marihuanos son embaraceras Es una por El estar marihuana Básicamente es estar ¿Puedo copar tu techo? Agarra Los marihuanos Eso es como que la equivalencia A estar como que Agormilado Como con un chingo de pastillas Antiel estrés Ajá Y con antojos de embarazada ¡Neta! Confirmo No, no Lo peor es que se quedan en plan de Ya está rato ¿En serio? Justo te estaba contando Estábamos hablando de la magia De la Navidad Y marihuana Bueno, bueno Imagínense esto Piensen de esta manera ¿Qué pasaría si un marihuana Se quedara viendo Un maniquí de Santa Claus? ¿Qué piensan que ocurriría? Absolutamente nada Lo abrazaría ¿Neta? No, ya lo he hecho Me esperaba todo bien en serio Es que, hostia Tienes que entender ¿Te acuerdas hace rato Que se estaba hablando yo De los chilaquiles Que hice Hace rato Lo estaba yo contando Que inventé Justamente marihuana El burrito Con chilaquiles ¿Qué? Y yo dije Güey, escucha esto Estaba yo marihuana Y dije yo Güey, esto es una mamada Y dije Sí Tendré que hacer Tres porros más Para comer Los burritos que salieron Porque ni de pedo sobrio Me va a gustar Entonces me llevé A la uni Pero dije Verde Es muy temprano Para motearme Y en la uni no Entonces pues Y en la uni no No mames Y saco el burrito Y le conté a un amigo Y me dice A ver Así sonido de Minecraft comiendo Y dice No mames Qué rico está Y le dije Yo no mames Neta A ver 10 de 10 Receta Culinaria Que yo recuerdo Salió la torta de chilaquiles De ahí salió La torta de chilaquiles La gran mayoría De recetas culinarias Raras Salen de marihuanos Sin pensarlo dos veces O de embarazadas O sea Creo que por ejemplo Creo que por ejemplo Algo que yo preparara Así medio raro Que me acordaras O sea Estando marihuanos Ahora Marihuanos en navidad ¿Qué creen que ocurriría? Uy Uy Un pavo relleno de pota Un pavo Con ensalada De manzana arriba Y carlota ¿Te acuerdas La otra vez Que estaban platicando Puta mierda Solo quiero Tener un bork Y esa sangre Enfrente Un bork Pero todo mezclado O sea No separado Mezclado Puta madre Genchiro Genchiro ¿Cómo estás? Bienvenido O sea Yo le daría Pavo navideño Y agarraría un pavo Lo rellenaría De ensalada de manzana Lo rellenaría De bacalao De jamón relleno No hay martillazo en el ano Lo llenaría de bacalao De jamón relleno Ni marihuana me como eso Ni que estuviera pendejo Soy marihuana No pendeja Es un pendejo No ¿Nadie? ¿A qué edad se enteraron Que Santa Claus no existe? Bueno Tú ya deberías saberlo ¿Quieres desarrollar tu historia? Sí Me lo quieres ahogar Un día este imbécil ¿Es que es un saco y estúpido? Tenía Yo nueve años Y este güey Tenía trece Y llegó bien campante El cabrón Dreamcito No existe ¡Qué puta madre! ¡Qué nexis! Con mariconados Ya lo platicamos Lo estaba platicando hace rato Se suicidó hace poco Y llegó Y me dijo Güey ¿Qué pediste para Navidad? Y yo ¿Por qué? Y me dice ¿No pediste un celular? Y yo Ajá Y me dice Bueno Ven, ven Súbete aquí No mames Y me subió al clóset de mis papás El perro ¿Cuántos años tenías tú de mayor, güey? Somales cuatro Yo tenía nueve años, güey Nueve Trece Trece Tenías trece Sí, me dice Sí, me dice Y se quejas Él como es sorprendida Pero hasta la sorprendida No mames Sí, me mostró los regalos del hijo de su madre A mí me pasó algo similar ¿Has de cuenta qué? Ajá Yo Yo estaba pidi pidi el pinche Beedle de la Barbie Ajá No, te gusta más Le conozco a estos cabros Ese güey me enamoró por su nombre Obviamente que sí, ¿no? El caso es que Casualmente mi mamá nos dijo Oye, no quieren un helado de nutriza Y ahí vamos Alex y yo con ella Mi papá se quedó Tranquilos, todo el pedo Está preguntando por Dante Tardamos de manera extraña Tardamos la chamba Lo siento Dante Valeupito esta vez De manera extraña Tardamos un chingo Y en eso Ya nos subimos a la camioneta Y no sé por qué Yo tenía esa maña extraña De pasarme al fondo E ir a ver qué había atrás Porque pues no sé Dije Y a lo mejor se mete un loco O algo así, ¿no? Me asomo Ve una bolsa La abro tantito Y veo todos los regalos Que habíamos dicho Mi hermanito que queríamos ¡Santa Claus se los trajo al carro! No güey Dije yo A lo mejor Y son para otros niños, ¿no? No mames Güey Al día siguiente Tranquilos Son para la otra familia De mi papá Ah, dándale Dije yo Que hubiera sido mejor Que el carro No existía Pero güey No le dije a nadie, güey Solo dije yo Verga Y entonces entré a un club De niños que se separaban En la primaria Y que ya sabían Que Santa Claus no existe, güey Pero no le rompíamos La ilusión a los demás ¿Sabes? O sea, es que a mí Lo que pasó Desde los ocho Sí, o sea Va a ser un mamón Pero yo a los tres Creo que todavía No sabía mucho Y le rompiste el corazón A ella Y no lo había hecho a propósito O sea, fue como aquí Y encontré unos regalos Sin querer ¡Vale! ¡Vale! Te quiero compartir esto! Y yo, pichiperro ¡Vale! Te odio, te odio Este lo vio Y se metió con cara de... Déjeme decir Déjeme decir Es una cara de ilusión destrozada No, no, no Y luego procedí A decirle a mi primo Dos años menor que yo A mi primo Desciéndalo Si a mí me rompieron la ilusión Yo también voy a romper ¿Tú se la cagaste, Carlitos? Sí ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la reunión familiar De los puits? Ajá Pues Le dije Oye, güey Venga Le digo Ayer mi hermano Me dijo Que no existía Santa Y vi la misma cara ¿Han visto el capítulo De How to Meet Your Mother? Donde tiene imagen mental Es como cristales Sí Fue tal cual Lo más cargado Es que Yo fui la niña de De Hazlo Ocúltalo Y niégalo todo Ajá Porque Mi tía llegó toda esputada Conmigo a decirme ¿Cómo que le dijiste al niño Que no sé qué yo? No, yo no le dije nada No sé dónde No, no ¿Cómo que Santa Claus no existe? Deberían hacer este podcast En Spotify Hay planes para subirlo a Spotify Hay planes de subirlo a Spotify No, no, no ¿Sabes cuándo yo descubrí Yo personalmente Que Santa no existe? A los dos Dice Shari No No, lo que pasa es Que en esa ocasión Igual que ellos Los primos nos reunimos Porque los papás Tenían la idea La ilusión De que Alguien se disfrazara De Santa Este Y dieran todos los regalitos Mientras todos los primos Estábamos dormidos En la sala Lo que ningún adulto sabía Es que nosotros Estábamos planeando Agarrar a Escobazos A Santa Porque ¿Por qué todas tus historias Son tan bélicas Shari? No Violetas Sacas Es que No, lo que pasa es lo siguiente Yo solo le dije Violetas No es que Lo que pasa es lo siguiente Es que en el año pasado A ninguno nos regalaron A ninguno nos regalaron A ninguno No, tiene salsa No le cayó salsa No, ah bueno A ninguno nos regaló El año pasado Me aseguré que la bolsa Queda boca arriba Ajá A nadie le regaló Lo que queríamos Ese año pasado De navidad Y lo que ha dado De ese pedo Es que los primos Estábamos fijándonos Justamente de eso Pero la presumida La que tiene el dinero El que tiene todo Pues literalmente Le regalaron todo eso Y más Nos quedamos en plan de Y si nos vengamos de Santa Y todo lo planeó El primo que tenía Justamente Trece años Es que a los trece Yo tenía como Hablando Hablando de Santa Hasta que edad Les llegó Santa No, no, no Espérate Eso es lo de menos Ya sabiendo No, no, no Lo que me da risa Es que estábamos Todos los primitos Dormidos Debajo del árbol Según nosotros En plan de Sí, que vengas Santa Y la chingada Y pues las luces apagadas Todos pensaron Que Que este Niños mimidos Que los niños Estaban mimidos Güey Llegó el fanservice No No No, no No, no No, no Lo fenomenal de este pedo Es que todos los adultos Sí, sí habían dejado Como dos o tres Tíos Este Despiertos Para Para revisar los chamacos Este Mientras que los El resto de la familia Estaba dormidos Y ahí unos besan Nosotros Agarrando batazos Escovazos Y inventándole La madre a Santa Claus Hasta que descubrimos Que era mi tío El borracho A la madre Y nos les dijeron A todos Hijos La verdad es que Santa no existe Dejen de madrear Al tío Fernando ¿Por qué se están Berriendo a Santa? Hablando de Santa Yechiro Hablando de Santa Cuando escuché Sobre la anda Me dio tan igual Su existencia Era en plan ¿Para qué un señor Vendría a mi casa De la noche A dejar regalos? No sabe que mi abuela Ya anda preparando La tabla Para cualquier lado Iban a matar Las zaperas Si llegara Era la idea Joder El de Trae la pala No Pero ¿Sabes qué es lo peor? Todos señalamos a mi primo En plan de Fue su plan Yo ya veo que Shari Dormía con un cuchillo En mano Cada noche Para cuidarse Duerme Duermo De hecho Ten presente Debajo de la cama De hecho De hecho No es mame Debajo de la cama Yo duermo Con un sartén viejo Justamente Por si alguien Se quiere Era Rapunzel Que verga Lo iba a decir Violado Y se calla Y iba a decir Rapunzel Oye si nos pasó Una vez Con una prima O el carro Se puso justo En épocas navideñas Se puso Rabiosita We Nunca había sentido Me salía Tuma La pinche rabiosa Hace cuenta Que fuimos Con una tía A comprar unos tacos Justo Eso está mal Shari Shari Pero Shari Era Shari niña No Shari Es de franza Personal No hay cuchillos Solo hay un sartén Y el más viejo Y oxidado Por cualquier cosa Si no le doy Para cuál Le da tetan Rapunzel Artista Y tercer Bonista Gracias a Dios Que no esperes La pinche Y el chino Bueno Técnicamente Vives en el piso Es el piso más alto De tu En el inicio De ese apartamento Déjate crecer El cabello Otra vez Que nueva Shari Chaninoco Chaninoco Deja caer tu cabello Se cae el sartén No subo Verga Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias por el follow Estamos bien pendejos Y eso no te das cuenta Nos siguen por mamada Güey No lo gracioso De este pedo Es que tú me conociste Siendo la esclava De mi familia Eso es peor Mamá es Lo hice por mí Claudia es Pero mamá Lo hice por mí Shari ¿Lo has visto? Ay sí Cuando saliste de tu casa Cuando empezaré a vivir Sí La hecha de con una La hija Güey No mames No mames Es que sí Siete Es de un día Más inicio A los que se decía Barra el bolet Uno en cero La voz Acobrí yo Terminé ¿Qué hora es? Siete Con dieciséis Me lleva La verga Se da un tiro ¿No? Esto en navidad Todo en vestido Fíjese La puntela Hurcada Con su propio cabello Yo siempre me paginé Algo O sea La vivía de estúpida ¿No? Porque era mágico No Vivía en un bucle Es amor Ay tal Es que 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 No estoy imaginando Lo podrá soltar Ya no quiero Puta Más Flor Que tal Es la bomba Puta madre Otra vez Flor Es la bomba Es la bomba Es la bomba Es la bomba Y se puse Puta Otra vez Te suicidaste Para llamar la atención No Hay talento Hay talento O no Hay cerebro Nunca lo sabemos Una combinación De ambas Me mamó Me mamó Me mamó Que yogur Likes O no Eso Que hay que Tiene la tarita De ya Bueno Cerebro Bueno Ah Regresando A los suicidios De Rapun No Esta 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 Debería ser Una muy buena Atracción En las fechas Navideñas Soy La ardilla La ardilla La ardilla Es Que Es Es Que Hola Soy La La ardilla Tiene Tengo frío Necesito un suéter Como de navidad Pasamos a Disneylandia Que chingado No hay nada más mágico Que la magia De Disneylandia Pensé que Disney Se lucía más En Halloween O no 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 Fíjate que Yo diría que Es más navideño No Ajá Si Es súper navideño Es súper navideño Conservador Y hétero Exactamente De donde sacaste Lo hétero Ay Dios mío Rueden los clips Hay un tiktok Que lo explica Hay un tiktok Que lo explica Pero si Rapunzel Tenía una ardilla Tenía un este El caballo El caballo blanco Rapunzel Sería el ¿Por qué? Caballo homosexual De las montañas ¿Qué dicen? Es hétero No es cierto Ya no con la casa búho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah no Bueno Es que la casa búho Es que ya En Kim y Susano Juicio La neta ¿Cuándo fue la última vez Que vieron televisión Por cable? ¿Cuándo? No era ayer No mames mi mamá Güey ¿Por voluntad propia? No No Por voluntad propia Güey Nada más volvió a ser hétero Por fantasma Y Molly Van Geek De ahí fuera casi todos Se estaban volviendo ¿Qué diablos? No, sí Es la gran mayoría de caricaturas De Disney La gran mayoría de parejas Que han salido Son heterosexuales ¿Qué? Sí A menos de los principales ¿Como gufito y Donald? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate ¿Qué? ¿Estás chimpiando? Toda burra, ¿no? Siempre 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 se estaba tragatando Con vergas el tono ¿Qué tiene que ver eso Con Navidad, cabrón? Las bolas de nieve Es que era blanco Como la nieve Yo creí que la película De Navidad de Disney Era cuando Rico Más Pato Y los fantasmas malvados No, ¿sabes cuál está muy chida? Me gusta Es que está muy bonita la película Pero tiene un mensaje muy pendejo ¿Cuál? La de Las deseos navideños Algo así Se llama Que es la película Donde Mickey Está Tiene su armónica Y enveja la armónica Para regalarle Un 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 colgante Para su collar Este Y la otra pendeja Se gasta Se empeña Lo que es el colgante Para darle La que es un estuche Para la armónica Pues sí Bueno Con buenas intenciones Son pobres Yo lo he hecho Ya lo sé Pero los dos se quedaron sin nada Lo intentaron hacer Con buenas intenciones El otro Yo voy a empeñar A las otras mamás Para hacer De lo mismo Tontito Yo soy la única pendeja Que compreste este pedo Soy la única Que le han pasado Esas mamadas Y comprende Ese sentimentalismo Ayer Mi abuela no ve novelas Rally shows O caricaturas Ve algo mejor Asesinatos Y homicidios En México Es tu abuela Jeffrey Dapper Tu abuela es lesbiana Tu abuela es gay Tu abuela es Es como Mi abuela Que en paz descanse Y mi abuela También lesbiana Y yo Bueno También Bueno No Lo que pasó Es que le agarró Una cachetada A AMLO Cuando eran jóvenes En el año Que mi abuela Era joven Llegó a conocer A López Obrador Cuando aún Era trabajadora Sin nada que ver Con tanto de la vida No, no se bajó Lo agarró cachetadas Porque le agarró Una narga Mi abuela Que se bajó Con AMLO ¿Qué carajo? ¿Qué verga? Y que lo sepan Cuando aún existían Oye abuelita ¿Alguna vez te cogiste a AMLO? No Si por ella Dan pensión A todos los viejos Ahora muslos En este stream Me estás dando contenido Para más tarde Gracias por la Vaga del año Sí, por eso Se doy más No Está en el periódico Donde mi abuela Agarró cachetadas Aún lo conserva Debo de buscar El álbum De los periódicos Entonces la abuela De taco Se cogió a AMLO No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira, mira, mira No se lo bajó Solo le tocó el pene Por encima de la ropa No, no, no Pero con la boca Seamos realistas Todos los presidentes Todos los presidentes Se bajan a todo el país Por ende No solo se bajó A la abuela Se bajó a ti Se bajó a ella Se bajó a mí Y también a él Viendo que es el presidente De todos Es que te mueve Bien rico Es de verga Tarda 4 o 6 horas En terminar Dice Dice La cuarta terminación No, no, no Lo que me da La cuarta terminación La cuarta terminación La cuarta terminación Ahora Se llenciaron muslos En este stream Me ha estado Continuando por amasar Grado por la paga Del año No me he dado Con la cuarta terminación No puede matar No, mentira ¿Quién es más violador Que un presidente Violándose todo un país? Un sacerdote Un pastor cristiano ¡A la crda! Un pastor cristiano En los retiros ¿Por qué? Mentira no es Segundo eso El tío El tío Y en navidad Oigan ¿Qué es lo más estúpido Que ha hecho un familiar En una En una serie de navidad? Nuestro primo Hace dos años Tenemos un primo Ajá Que se puso Hasta el culo De pedo Ajá Muy muy pedo Ajá Estábamos todos En el desmadre Así de Todo el ruido Así de fondo Ajá Y de repente dice Ay Todos se callan Ajá Nayeli Te amo Ajá Y todos de Ajá Ajá Y la chava Lo escuchó Colgó Y todos de Uy Ajá 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 No fue navidad Pero os juro que vale la pena contar Y también Me dio profesor de música Porque la menor Ajá Porque toca la menor La menor Ajá No me gusta más tocar sostenido Re menor Ajá 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 Hijo de tu chingada madre No pero Yo me Sí que la funes ¿Cuál fue el tío que se cayó Cuando estaba colgando una piñata En una de las posadas? Ajá Es que nuestras navidades Sonan muy randoms O sea Llevaban toques Toques Ajá Toques No Ajá No No toques No toques No toques Tú eres de 5 años Toma niño Toma tu churro Un puto porrote así de grande Dijo Ajá Anda de basado Anda de basado Mi loco Ajá Ajá Uy Güey Cuando encendieron la La bolsa Con Ajá 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 Ok yo tengo una historia Ajá Miento en Twitch Ajá Bueno a mí lo que lo que me pasó es de que yo me acuerdo de dos O sea una fue con la familia y otra fue con otro pendejo Ajá O sea estaba con un pendejo lo dejamos así Ajá Este y entonces nos llevamos bastante bien Estábamos quemando chifladores y estábamos quemando lo que eran este buscapies Para los que no lo conozcan son son unos cuetes que lo que es que tú los prendes Y nada más haces así como que Y se lanzan a la verga O sea camina Ajá Y el chip la única diferencia es que uno hace ruido Lo que no hace ruido O sea ya ¿No hace ruido? El buscapie El buscapie literalmente te busca los pies A la verga Tiene un chip implantado No se tiene la polvo y la fuerza lo pendejo para que empiece a hacer como que giros Ajá Este entonces Creo que las cosas más pendejas de esta que O pequeña pausa Pequeño anexo a la historia Hacíamos guerras de buscapies y guerras de palomitas Sí güey A la verga O sea agarrábamos palomas las prendiabas y las lanzábamos así cerquitas Pero chiquititas A la verga O sea y era como de que tenías que explotar súper cerca A la otra Ah su puta verga O los buscapies que los prendías y era para que te quemaran los pies Porque los chispos que se acaban al lado O chispitas igual O chispitas igual A la verga Pero bueno El punto es de que en ese momento no estábamos haciendo eso curiosamente Solamente estábamos lanzando los buscapies a los güey Estaban buscapies en madres Van por acá Bueno un chiflador Lo agarramos Lo prendemos No se como el hijo de su puta madre da una vuelta de 360 grados Peñamos la bolsa de cuetes al lado de la ventana abierta No mordi El chiflador cayó justamente al lado de la bolsa Prendió todos los cuetes Que al consiguiente Se metieron todos a la casa Donde todos los demás estaban teniendo su cena navideña Ahumamos toda la casa Lo bueno es que fue en casa de ese güey Y era como que sabes que Hermanito nos vemos Ya me voy a mi casa Pero literalmente Ahumamos toda la casa Y mucha gente empezó a salir de la piso Por lo mismo Y la otra de nuestros primos La fogata Es que siempre O sea todos los años comprábamos una bolsa de cuetes Ajá Y la quemábamos así chidos Ajá Nuestros primos Y luego La basura la juntábamos Ajá Y hacíamos nuestra fogata Ajá Chido O sea padre Cute No gente Ese año Fue que tuvimos un primo pendejo Ajá Que Te salió la bolsa Ajá Vio la bolsa Y Se le hizo una grandiosa idea Pues ya Ya se terminaron los cuetes Pero no checó la bolsa El estúpido Empieza a juntar la basura Y había todavía como Creo que era una bolsa de chisquitas Una bolsa de palomitas Así chiquitas Era ¿De qué? ¿Qué más eran Alex? Ah O sea había volcancitos Había Sí había de todo O sea Poquito de todo Abejitas Un poquito de todo No mames Y prende la pinche fogata Y empieza todo No mames No mames Es que lo más Que era uno para cada uno O sea Eso fue lo más cagado Que era como que Todavía quedaban un chingo de cohetes Ahí para agarrar O sea Había un chingo de mamadas Que podías seguir agarrando Que seguías Podías quemando Y todo simplemente Es como que ¿Has visto Has visto El meme De De este De Francis De cuando está con este Richie Que le dice Que está Está prendiendo una hoguera En su cuarto Está echándole gasolina Y le dice Ay Francis Muy idiota Y lanza toda esta madre La gasolina Te dice En el que el Komodo 3000 ¿De qué coge? Como en este capítulo De Marcos Más o menos Nada más que este güey Lanzó la bolsa de cuhetes Al fuego de la fogata Güey Me pasó algo Algo más o menos similar Más o menos Más o menos Una vez en una navidad Te voy a contar Esta es la navidad más Que he tenido Tendría yo alrededor de 16 años Creo Pero para esto Mi hermano Compraba De la punzada Y traía Los furlocos Ahí en En la parte del carro ¿No? Y en eso me dice Oye ¿Quieres un poquito? Tómale Yo dije va Pero yo pensé Que era un monster Porque mi hermano Siempre tomaba monster Ajá Entonces agarré Y yo Me lo mamé todo Alguien que no tomaba alcohol Que nada Imagínense ¿No? Que por algo se llaman Furlocos Furlocos Estaba más de la mitad Entonces Mi hermano Pues dijo Me jugué No No se dio cuenta No se dio cuenta Hasta que ya Pues dice No ahorita vamos a ir Y vamos a llevar al primo De la que era su novia Entonces A comprar cuetes Lo regresamos Y nos vamos Ahí compras con unos Le digo Simón Simón No traía ni un varo Ni un varo Traía Se los juro Bueno Pues se sube el chamaquito Que le vamos a poner Mengano Mengano Se sube Y me venía platicando No Que traigo 200 pesos Que me dio mi abuelito Y ahorita vamos a comprar cuetes Y que la chingada Dio Sí, sí, sí Kevin Sí, sí, sí Me ganito Me ganito Y ya Llegamos a los cuetes Ahí a la expo Feria Y en eso llegamos Y empieza Y pide uno zen Y yo empiezo a pedir No, que quiero una carrillera Que quiero 10 pesos Pero ya Es que me dio el aire en la camioneta Venga, güey ¿Quién me iba a pagar? ¿Quién sabe? Dios Dios lo pagó Se lo juro Se lo juro Que Dios lo pagó Y no Que quiero este Y el señor como vio Que andaba yo Bien vestida Dijo No mames Esta morra De traer un putero De raro ¿No? Y empecé a pedir De los chidos Que explotaban Y todo el pedo Y en eso Le dice Este niño Menganito No, ¿cuánto vas a darle lo mío? Justo fueron 190 Paga Agarra su bolsa Agarro mi bolsa Nos damos la vuelta Y nos vamos No, no mames No, no desviento Y así fue como Robé ¡Tilmaros! Fueron Tilmaros Porque mi carnal Echó la cuenta Después Mil varos de cuetes Llego yo a mi casa Y les digo ¡Excelente! ¡Qué gana! ¡Órale! ¡Qué me los cuetes! Y mi carnal Luego me dice Oye, Monse Tú pagaste Le dije yo No, lo pagó Este venganito ¿Con qué dinero? Si te había haciendo Si te había durmiendo ¡Varo! Pues me transeé Mil varos de cuetes Y lo peor Y lo peor es que No quedó Ni la mitad De sus cuetes Y por peda Que andaba Los dejé afuera Llovió Y se mojaron Viste a la vida Dios dijo ¡No! ¡No muerto! Dios dijo ¡No! ¡No! Y es así como Nos damos cuenta Si Taquito No tienes pedos mentales Desde hace años No, el pedo Es que está cometiendo Está admitiendo Un crimen en vivo Que no lo ha hecho Era menor de edad Y estaba peda El crimen sería De mi hermano Por haberme dado alcohol Creo que la mayor Pendejada Así de que un pariente Haya hecho una pendejada En navidad Dios no castiga Dos veces ¡Tres! Yo fui el mismo ejemplo Creo que la mayor Pendejada Fue cuando Quisieron recrear A Santa Claus Otra vez vuelvo Con las visitas De los tíos Pero se les ocurrió La idea De treparse Desde el techo De la casa Y llevar este Cascabeles Güey ¿Qué? Para recrear A Santa Pero por eso La casa era Muy empinada Güey Quería tratar De abrir la ventana Y entrar Y en vez de eso Pues se cayó Y oír Y estábamos oyendo El plan ¡Jo! 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 No, no, no Eso no fue lo peor Estaba el Rottweiler A la pinta la chica Y ahí va el Dios no castiga Dios dos veces Castiga tres Y ahí va el Dios no castiga Y nosotros en plan de ¡Perro! ¡No te comas a Santa! ¡Lo regalo! Y el perro ¡No, no, no, no! Y el perro jalando la barba, ¿no? No Y el perro jalaba la pierna ¡No! Jalaba la pierna Y nosotros en plan de ¡Se está comiendo a Santa! Entonces yo yo ¡Pepe! ¡No es como ¡Y me encantó porque mis tíos vuelvan al cuarto No hay nada Pero salvaron a Santa Y los regalos, no me importa Santa, los regalos Sí, los regalos están bien Y nosotros los más chiquitos Santa está hospitalizado con una pierna Santa se murió Pero aquí está tu tarotito Y aquí está tu milornito Como último deseo Deseaba que te acordaste muy bien este año No me encanta, zorro No te lo lleves En plan de rock, suelta, así Creo que sí ha sido una de las pendejadas Que han ocurrido en Navidad Por mis parientes Y ahorita que hemos sido ya más adultos Por ejemplo, ¿cuál ha sido como que El regalo más pendejo que han dado En un intercambio de regalos? También puede ser en la escuela En un intercambio de regalos No mames, no me acuerdo ni que desayuné La marihuana Bueno, el regalo más pendejo Pendejo que me regalaron una vez ¿Han visto de esas acuarelas que no pintan Ni nada y que son extra baratas? Y yo se las regalé Y que le colocas el chingo de agua Pero de todas maneras no pintan Me regalaron de esas pinches acuarelas No una, un putero de veces No, no fuiste tú, güey Todas fui yo No, no, güey Fue una compañera Para que saques tu lado artístico, güey Lo peor de todo Es que seguía el precio de la puta acuarela de mierda Solo se gastó 20 putos pesos El intercambio de 500 van los dos Un consejo navideño que les puedo dar Es traten de quitarle los precios a cualquier cosa que vayan a regalar No mames Otro consejo Intenten no comprar en un lugar tan concurrido ¿Por qué? Porque luego me ha pasado así de que Oye, no mames Que le intercambiera de esto Y voy al forum Y ahí lo vi más barato Uy, puta madre Bueno, güey Bueno, seamos realistas Nosotros siempre hemos creído que Antes era la humildad sobre todas las cosas de los regalos Déjame decirte que las mamás de la escuela de mi hija Se pusieron divas porque querían regalos arriba de 300 varos ¿Qué? O sea Qué bueno Nosotros Bueno, es que también estábamos en una escuela muy piqui Sí Pero Yo me acuerdo que era en 2012 Ajá Y pedían regalos de 250 pesos Para divas Ajá Y es como que, güey Hicieron chingo en ese tiempo A ver Yo no tengo una duda También, güey Yo no cargo dinero Pero ahorita actualmente 200 Espero que tengan car Espera que caiga carne para el asado Porque tendrás suficiente carbón en sus vidas acumuladas Don't wait to die Zorro, no te lo lleves Me está borriendo el testículo Es la un testículo A ver Si el intercambio dice De 500 pesos Y el regalo Dices Verga 500 pesos Pum Rebaja en 300 ¿Vale? Sí Porque es el valor del regalo Yo digo que sí Sí, vale Güey, yo me acuerdo en esa época Donde tenías que resignarte Aceptar Aunque el calcetín estuviera usado Era un regalo ¿Dónde quedó esa parte de la humildad? No, a mí jamás me pasó eso A mí tampoco A mí lo que me pasó Shari, como regalo préstame, date una noche Es que hubo una vez que hubo un intercambio de regalos de Navidad Que era de chocolates O sea, cualquier tipo de chocolate que tú pidieras Pero de 100 pesos Tenías que completar 100 pesos de chocolate ¿Todos son perreros? La gran mayoría Pues yo, o sea, yo di mi regalito bonito Todo bien decorado Padrísimo Güey, vi una bolsa Así de esas de celofán Culeras toda arrugada Ajá Con Tres barras de chocolate Que yo sabía que costaban 10 pesos la barra 30 barros, ¿no? Ajá Y la mitad del regalo No, de los de Waldo Que eran los grandotototes Así chidos Y costaban 10 euros Y sabían del culo Te traje dos chocolates de la vaquita De nada De nada ¿Está comiendo los peperos? ¿Qué son peperos? Los peperos son como los poquis, ¿no? ¿No ve? Sí, son como poquis Son como competencias poquis Competencia, ajá Oye, ya son entonces Deberíamos empezar el intercambio Con un celofán Con 300 gramos de huevitos De esos de... Güey Yo dije Ay, qué pobre pendejo Al que le toque esto Pues la pobre pendeja Fui yo Dios no cantiga 2 Dios no cantiga 3 Bueno Hijo de tu puta madre Como un buen segway Hablando de intercambios de regalos El día de hoy Trajimos intercambios Pero trajimos regalos Para todos Ay, les va a gustar El regalo de ustedes dos Ahorita preparamos regalos Ahorita Vale, vamos a dar Sus regalos después También Sí, sí Este ¿Quién quiere empezar? 3 Vamos Háganle los míos Ya los 3, 4 O 10 A ver Se pegó al tuyo Esos son los míos Pásalos Ok ¿Qué es o no? Ay, qué bonitas ¿Desactive algo? Sí No, no, no No desactive nada Por suerte Los parecidos Un papel que dice Vete a la ver No Un papel que dice Renuncio al podcast Bueno ¿Quién quiere empezar? Yo Ay, ya Su software Para Puig Bueno, primero muéstralo Al público Para Puig Para Shari Creo que ese es el tuyo Para Taco Y creo que ese es el tuyo Creo Creo Gracias Ok Quiero que Puig A ver primero El suyo Gracias Shari Vamos a ver Ya sabes por qué Es un dildo Adam Él lo creyó Mira Es una espelita personalizada De un muñeco de miedo De Pikachu Está bien bonito ¿Ya bromeó? Espérate Quiero que vea Lo otro El programa no es Toparse con pendejos Sino hacerle Cara Está genial Quinta el papel ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora, muestra el tuyo, Taco. Voy a abrir el mío. Claramente soy yo. Pikachu de galleta de jengibre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! Ahora, la siguiente. Ahora, la siguiente. A veces ganas, a veces pierdes, y en algunas te haces pendejo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad en una taza! Tal cual, tal cual. A ver, a ver. Ahora que Shari habla el de nosotros. A ver, a ver. Ahí le alcanza, somos tres. El de Taquito, vamos a ver. El mío es más... Más cute. Pensé más, no sé, en un escritorio, así. Más señorial. ¡Uy! Pintura de uña. ¡Negra! Pero aguanta, aguanta, aguanta. Mira, mira. Trae algo especial. ¡Un consolado! ¡Un dildo! ¡No! ¡Eso ya lo tiene! Como diez. ¡Uy! ¡Es rojo! ¡Un labial! ¡Un labial! ¿Para qué? ¡Enevidentemente! ¡Para qué? ¡Enevidentemente! ¡Para que le dejen la pirula bien! Es para que sequen las uñitas. ¡Uy! Las uñitas se secan las uñitas con la para V. ¡Ay! ¡Muy bonito! ¡Gracias! A ver, que felicita. Ya no se hace muy maluca, me llamo anciana. A ver, espera. Es que mi mamá me dijo, es un regalo muy bien pensado, ey. Déjame abrir entonces el regalo de taco. A ver, yo quiero saber cuál es el regalo del pollo. Parece un pollo. ¡Parece un pollo! ¡Ok! ¡Soy papá de volviendo! ¡No acepta! ¡Soy papá de volviendo! ¡Te lo acepto! ¡Es una pilla! A ver... ¡Es una toalla! ¡Es una... ¡Oh, oh! ¡Es genial! ¡Muéstranos! ¡Está bien bonita! ¡Está genial! ¡Nigan a la cuista! ¡Para que se seque la cola! Una... Una... Una pregunta. Este... ¿Podemos decir que este chef racista? Siempre decía, ¡Nigan a la cuista! ¿Nigan? ¿Nigan? No decía, ¡Nigan! ¿En qué momento? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Oh, yeah! ¡Whatever! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Lo que sea! ¡Pitch and Stitch! ¡Fresa! ¡Eh! ¡Ey! ¡Se hizo fresa! ¡Me entré más fresa! ¡Mejor! ¡Es que estudié en la Cuauhtémoc! Es que a mí me mamá hace esa parte. Entonces... Yo quiero ver la reacción de Shari. ¡Tengo mello! A ver... ¿Quién va primero? ¿Shari? Creo que Shari ya lo está abriendo. A ver, a ver... ¡Tengo mello! Fue fresa. Fue fresa. Fue fresa. Fue fresa. Voy haciendo una frase que me identifique. Los capté literalmente en toda la extensión de la palabra. Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente. Dije, no hay nada... ¡Oh! ¡No mames! ¿Qué son? No mames, no puedo creerlo. Me va a matar Gustavo el de Monster por esta jalada porque justamente me ha estado chingado con esto. ¡No! ¡No! ¡El que me quería apoyar de chiquita! ¡No! 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 ¡No, güey! Esto es medio tullido. Eso. Abrazo. ¡Ay! Gracias. Mira, Perla. Gustavo ha estado chingando con mi Shadow Pito. Este Shadow. Ahora le falta el dildo Nada más ¡Nada más! ¡Qué sorpresa! Ya va a quitar la imagen que tiene pegada con el dildo Ya va a quitar la imagen que tiene pegada con el dildo ¡A ver, muñeco! ¡Bataquito! ¿Por qué lo vamos a... Un asco con el otro vegano es igual que yo Sí Maldita sea, porque somos así Es térmica, pero ábrela ¡Dése! ¡Ahí va el dildo, verdad! ¡Ahí va el dildo! ¿Cómo sabe que no desayuno? Ya tengo el tope, ahora solo necesito la comida ¡Se va a ver con madre en mi maruta! Lo voy a llevar a la U Lo voy a llevar a la U Aquí mi material dental, güey Yo de qué traje ¿Dónde está? A ver, chiquete lo que dijeron ¿Qué dice la gente? ¿Dónde está G-U-N-P-A? Para que lo reste por color Y es así como nos damos cuenta de que somos unos malvados ¿Por qué hacemos tanta crueldad por un intercambio de regalos? Me da mucha risa porque, dato curioso, el shadow estaba tuyido O sea, no sé por qué no tenía el relleno en el brazo y la pierna Se lo fui rellenando de poco en poco, por eso tiene un brazo más chico y una pierna más chica Es que murió en la guerra Está tuyido Es la forma de vida perfecta Es mi enamorada de mi bolsita Siento que es muy tú Sí, es muy ella No mames, se lo mamaron Pichechado No, 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 pero me encantó Me encantó porque esas tazas Literalmente Estoy enamorada de la taza La taza está genial No, no, me hago pendeja, quiere decirlo No, 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 pero Ahora va a tener una excusa para bañarme al chile No, 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 lo que me encanta es lo que Cómo están las tazas así bien Bien Como poéticas Me voy a poner hasta el culo en esta taza Va Me echan cerveza, ¿no? De una vez, a ver De una vez Ahí hay whisky No, 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 no Ey, familias, ya estamos en horario familiar No, define horario familiar, we Escuela son de cuarto Bueno, para los que acaban de terminar de tener coito Y están viendo algo O que saben Porque están formando una familia ¿A poco no se siente chido cuando terminas el coito y ves una película, un stream así con tu persona? Yo me quedo con la vida Jamás lo he experimentado, pero sabes sentir bien Es que después de coger lo que más ganas te dan ¿Te doy a dormir? Es que ustedes vieron tan rojos Me dolió Me dolió, hija de tu pinche madre No, no, no Simplemente a ti no te han cogido con ganas Se dijeron insatisfecha Ya, mentira ¿Cómo que ahora no saques una chichipuic? Para eso, estreñas Ah, yo pensé que para eso se donaba dinero Ajá, ¿cómo? También Si quieren ver una chichi Sin billetito no hay chichita Mira, mira, mira ¿Te imaginas ahorita con lo que te dije de los Twitch desnudos? Si enseñamos la chichi y los corto en el stream Sí A ver No, no, no No, no, no ¿Te imaginas? ¡Tanco! ¿Te imaginas la escena del señor, sí señor? ¿De la película? ¿Donde están todos desnudos? Ahora imagínate a todos así en plan de Todos desnudos Y sí señor Es el podcast que creo que debería existir Versión topless Versión topless Un día todos encuerados No se sorprendan ¿Algún día? Si un día estamos todos encuerados en el podcast Lo bueno es que ya lo dije La pregunta es Los podcasts donde no ponemos Los podcasts donde no ponemos imagen Todo un día está encuerado Todo el mundo sabe ¿No ponemos imagen por lo mismo? Ajá, porque estamos encuerados Exactamente ¿Quién? Cuando estamos en el podcast Solo es audio De manera que cuando vamos a hacer podcast Con el puro audio Tenemos que estar encuerados ¿Por qué? Exacto Es parte del trabajo Firmamos un contrato ¡Maldita sea! Me dejalo pensando en esto De hecho Yo creo que es el contenido de OnlyFans Que tal vez sí vería ¿Qué? O sea, un contenido de OnlyFans O sea, que sea Como que sea Como que están platicando Dos personas Completamente encuerados Pero están platicando Están iluminando Completamente el cacho Que están encuerados Nada más No vamos a Dan y Eva, güey El podcast después del sexo Así se llamaría Ajá, yo le Entre condones Entre semen y agua Entre semen y squirts Son unos asquerosos ¡Dobolcum! ¡Dobolcum! Lo que me encanta es que ¡Dobolcum! 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 Viene a buscar ayuda ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Consejito sale No le hagas caso A cualquiera de los consejos Que haremos dicho antes No se quejen De los putos regalos Agradezcan Que les dieron regalos ¡Maldita sea! Pero si eres mi abuela No Vieja puta ¿Val? ¿Algún consejo navideño Que quieras dar? ¿Consejo? Lóguense para resistir No le hagan caso A sus hermanos mayores Perderán todo el encanto De Navidad Si sus hermanos mayores Quieren enseñarles algo Díganle ¡No! ¡Puto! ¡No! ¡No! ¡Con mi infancia! ¡No! ¡Feliz Navidad! Te quiero mucho jefa No de esa manera Pero te quiero ¡Viva el poder! La Navidad Es una época blanca ¿Según quién? ¡No! ¡No! No, ya Pásenla muy bien Tengan cuidado Sean responsables No choquen Si toman No manejen Si van a quemar el viejo Si quieren suicidar Es una muy buena oportunidad Es una incinerada gratis Es una incinerada Si quieren andar pagando En las calles de su casa Ahí penando ¿No? Cuando sean muertos Exactamente Te ahorras Te ahorras el crematorio Te mueres en tu casa El crematorio ¿Qué pedo? ¿Qué fechas consejos son esos? No mames ¿Cómo cuánto tarda un cuerpo En cremarse? Como dos horas ¿No? Ajá ¿Por qué no? ¿Por qué es Navidad? O sea Si hace pum Quedarían tus restos Si eras por toda la calle No, mejor no hagan eso Sí, sí, sí Al chile Piensen en las personas Que limpian las calles Piensen en su familia No, 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 lo que me encanta No, no, lo que me encanta es que son Son fuertes a rompecuarias O sea Son fuertes a Ok, sí, es cierto Sí, sí, es como es clase Y no en épocas navideñas Recuerda Si te das un tiro en la cabeza No es una muerte Es una muerte fresa Ya que no todos en México Le alcanza para comprar una pistola A menos que estés involucrado Ok, ya me vine Culminaste Sí acabó el podcast El primero que culmine Se acaba el podcast Claramente Él se va a comer la galleta Ey, se van a comer Me pregunto si los juegos de la Yo estoy seguro Que si buscas en Pornhook El juego de la galleta Versión navideña Te tiene que hacer Con una galleta jengibre No dames, a ver No 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 le pongas audio Pone culera Taco, ¿por qué eres así? Porque hace muchas navideñas Que mejor que le eche galleta Viene a buscar ayuda socioeconómica Recibe verga y leche Venía por la despensa de AMLO Venía por el bono de AMLO Para mamás solteras Se dan cuenta de que no existe Y le meto la verga Oigan, güey Un día deberíamos hacer un podcast De todos los intros extraños Que hay en los videos porno De hecho, podríamos hacer un podcast Con el tono vamos hablando De los nombres vanos Sí, de un porno Quizás sí como nos damos cuenta Que en la Navidad del porno Van acompañadas No sigan viendo estos especiales navideños Por favor Shari Shari Ahí estamos publicidad Síganlos viendo No se suiciden Si existe en porjo Si existe en porjo Y cada vez que voy bajando Se pone más sabroso Pero si está con galleta de jengibre No, no, no Pero hay uno de Game of Thrones What? What? Miren Ok, pero es toda la serie No se lo juegan las galletas Bueno, se dicen porjo Siempre van a ver Exactamente Es una forma rápida Y barata de reproducir Solo hay uno del juego De la galleta Creo que es un mito Entonces chicos Los quiero mucho Ya se acabó el alcohol Estamos muy degenerados Definitivamente Poquito Poquito dice Bueno, ella es la norma Entre todos los otros El gif que acabo de ver Espero que es de stream ¿Qué gif? ¿Qué gif? Con eso lo digo todo Taco ¿Por qué? ¿Qué diablos? Yo no enseñé nada No, no mostró No enseñé nada No, no se lo enseñé a él así Ajá No mostró en cámara No enseñé nada en cámara No hizo esto No No hice así No, Taco No, es mi Es mi rata Normal Por eso, por eso Pues normal No tiene nada de malo Con eso lo digo todo Esos musos En OnlyFans Los pueden encontrar Por ser pesos Ya que Taco Es una niña bien Y no van a hacer esas cosas Ajá Solo habla de perversidades Así que chicos Los quiero mucho Nos vemos Felices fiestas Felices fiestas Felices navidad Nos vemos el Feliz año nuevo El próximo jueves Con el especial de año nuevo ¿En serio vamos a volver a venir? Sí ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Vamos a valer queso Tengo preparado algo bonito Para año nuevo Pero tengo que apenas prepararlo ¿Me vas a defender de este Cameron, verdad? Yo me encargo de ver Que no haga ninguna Ya valimos madre ¡Oh! ¡Eso es la clau, clau, clau! Y es así ¡Muy tarde! ¿Cómo no te hacen un puto Eddie? Sí ¡Estaría! Oye Ya sé que voy a hacer esta noche Ya se están tardando chicos Ya están dando alejantura en corto ¿No? Desde que... Ah, dice el Chari Hay que obligar a Puig A jugar Pico Park ¿Te hago jugar Pico Park? Es que no has visto Cómo nos ponemos idiotas ¿Quién es Gen Shiro? Él es Gen Shiro Así que nos vemos amiguitos Nos vemos Adiós Tengan bonitas fiestas No jueguen Si su tío les dice que jueguen a la galleta No jueguen con él Ni se metan a los cuartos con sus primos mayores Niñas No vayan detrás de la puerta No vayan Yo no tuve primos mayores Pero siempre me decían eso Bye, bye Bye Oye, espera Si es cierto Antes de despedir este pedo Digan sus redes sociales Cámara Nesta Yo estoy bien Ok A mí me pueden encontrar en Facebook como Charinocoart De hecho ya estoy yendo más a convenciones Así que ya puedo contar mis choconécdotas Envíos a todo el país Pilar y furos Sobre todo furos ¿Tus redes? No, por redes Pero no quieres dar tu red de tu... ¿No? Ok Entonces chicos ya saben Me pueden seguir en Instagram Es axelluki1996 Saben que aviso cuando voy a hacer streams Y cualquier otra cosa en la vida cotidiana Y también me pueden seguir en YouTube En Axel Puig Vlogs Así que chicos Y se resumen todos los streams Así que chicos Los quiero un chingo Pasen una muy bonita Navidad Este... Chuchuá, chuchuá Y nos vemos Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá